no aguanto con una inseguridad más creada por las redes sociales pueden creer ustedes que tiktok instagram y muchas redes sociales han creado muchas inseguridades mayormente a las niñas adolescentes pero es que ahora ya salieron con algo que de verdad es que me parece algo tan absurdo pueden creer que hace poco salió una chica hablando en tiktok diciendo que las líneas del cabello no podían ser blancas como porque yo quede como porque o sea si se hace en una línea tiene que ser que le haya dado el sol entonces si está blanca hacen lo siguiente ellas entonces con un poquitico de polvo se lo pintan bueno realmente es que yo no voy a usar mucho era como una demostración porque la verdad es que eso me parece como una cosa tan ilógica que ahora crean inseguridades hasta por una línea del cabello si la hacen así entonces se la tienen que pintar porque según ellas o según esa chica y no sé si es una nueva tendencia pero según esto se ve feo o sea eso se ve mal si la línea está blanca se ve mal como por qué o sea imagínate que tener que ponerte polvo en la cabeza que para que no se vea una línea blanca o sea porque salió esto como quien lo dice que está mal a mí me parece bien o sea a mí no me daría nada o es más no me da nada a salir así a ver necesito que ustedes me cuenten cuál ha sido la inseguridad que le ha creado las redes sociales porque verdad es que nos están consumiendo a mí me parece que eso ya se nos está saliendo de control y es que pasó del pelo en pausa que fue algo que a mí la verdad me parecía algo como listo pelo en pausa un pelo que se ve pues no muy bien arreglado no muy bien cuidado ok pero pueden creer niñas que yo hasta llegué a usar este término pero pueden creer que encontré que muchas niñas adolescentes ahora les hacían bullying que por tener su pelo en pausa yo la verdad es que les hago un llamado a las creadoras de contenido es que tengamos como con más precauciones a la hora de generar contenido con este tipo de cosas creando inseguridades tan absurdas que me parece que o sea ya nos estamos saliendo del contexto una cosa es vernos bien otra cosa ya crear cosas que nada que ver con el tema o sea esto para nada se ve antiestético o sea yo sí quiero saber ustedes qué opinan sobre este tema yo sí quiero saber ustedes qué opinan sobre este tema porque porque pues no sé la verdad es que si quiero como crear más conciencia a la hora de hablar porque tenemos niñas adolescentes creciendo donde ya basta basta con tanto bullying meternos tanto con el cuerpo con con apariencias como para ahorita cargar con cosas tan lógicas lógicas o sea yo ya soy muy crítica a veces en la hasta en la calle por simplemente hacerme este tipo de peinados por estar despeinada por no arreglarme como para ahorita también tener que aguantar que alguien diga que pues la línea que tengo se ve súper mal yo la verdad no estoy dispuesta a cambiar ni a pintarme ni a ponerme polvos en cabeza sin saber que cuáles son las reacciones que puede hacer un polvito que me puedas a tumbar el cabello no sé como para seguir una tendencia que dicha por no sé quién está mal y está mal pues nada tenía que es ahogarme con ustedes mis amigas ustedes que son mis únicas amigas y leales amigas entonces quiero que me comenten aquí pues que si han escuchado esto qué les pareció y pues nos vemos pronto por